Evangelio de hoy, domingo 12 de noviembre de 2023, primera lectura, lectura del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos del 12 al 16. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman, y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos, y le sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque tú fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos del 1 al 13 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias, y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. —¡Que llegue el esposo! ¡Salid a recibirlo! Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas, y las necias dijeron a las sensatas. —¡Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas! Pero las sensatas contestaron, —Por si acaso, no hay bastante aceite para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo, —¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos! Pero él respondió, —Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Suscríbete al canal!